De aquí a allí, de allí a allá, Echenferde, Flensburg, Aarhus, Grisazul, Mar Báltico, Cielo Blanco. Unos días atrás, Kiel, Hamburgo, Bremen, Honosbrook, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, Bruselas Sur, Londres and Pancras. Antes, otros viajes en tren que en el falible recuerdo hacen entre sí transbordos. Mareas de olivares cruzando Jaén, colmenas de hormigón saliendo de Seúl. Noche cerrada al llegar a Tibim. Estrecho de Mesina, meandros del Sil, aguas al obre del lago Shinji en Matsue. Palabras escritas en cuadernos de viaje. Notas en la parte de atrás de billetes de tren. Papelillos sueltos. Palabras dichas, calladas, pensadas sin más. Pensamientos en palabras encorsetados. Hallas, robles, abedules. Bosques primigenios que el otoño muda. Jessica, Pepe, Ana. Ana y sus ojos grisazul, mar báltico. Grisazul, mar báltico. Cielo blanco. Tantea a Ana. Sonríe. Balbucea. Protesta. Chupetea una galleta. Señala. Toca mi barba. Sonrío yo. Pausa. Pausas. Pausas pausadas. Y en ellas deleite. A veces pausas. En Cologne se apean viajeros para cambiar al tren que los llevará a Copenhague. O quizás solo aohense. O más allá. Gotemburgo. Estocolmo. Tal vez Narvik. No quien ahora habla. Yo esta mañana sigo hasta Aarhus. Última parada. Eckenford. Flensburg. Aarhus. Grisazul, mar báltico. cielo blanco. Hallas. Robles. Avedules. Bosques primigenios que el otoño muda. Viaje el de esta semana. Pensado para pensar y para no pensar también. Recobrar el equilibrio. Hacer menos. Ser más. Para ser más despacio tal vez. Ser uno menos. Y más todo. Ser. La bromía de Timurizón. Mis anfitriones en Amberes. Ser el rico pescado a la plancha de Fisamin en Handelstrad. Ser Amsterdam al despertar. Un paseo buscando Joy for Two. El café desde donde Shannon una vez me escribió una postal. Ser Kerry Wurst. Mitpomfrid. En un puesto en la estación de Kiel. Sí, por favor, para llevar. Decirle al simpático cocinero vendedor. Ser el tiempo pasando desde la ventanilla del tren. Ser. Hallas. Robles. Avedules. Bosques primigenios que el otoño muda. Calmo. Gris azul. Salobre host sí. Blanco el cielo. Tiempo que es verbal. Pasa. Pasaba. Pasó. Un rato contemplando el pequeño dolmen de Langholz. En un apacible bosquecillo muy cerca del mar. Piedras que dispusieran humanos de un tiempo para nosotros lajano. Anterior al verbo escrito. Antepasados de verbo primigenio. No obstante incumbidos por lo que hubiera de ser su más allá. Que una mañana al menos habríamos de ser Pepe, Ana y un narrador. Allí sentados. Por un rato contemplando. Entretanto, antes y después, a cinco minutos a pie poco más. Manso leaje del báltico gris azul. Gris azul mar báltico, cielo blanco. Y hallas, robles, abedules. Bosques primigenios que el otoño muda. Uno de cinco mil otoños ya para el dolmen de Langholz. Polkley, pienso, entre el tráfico a veces incesante de pensamientos. Hay una nueva muestra en la TED. Me gustaría ir cuando el domingo esté ya de vuelta en Londres. Ir y luego comprar una postal de la exposición para enviársela a Pepe y Jessica. Pues a Jessica, se ve, le gusta a Clay. Pósters de sus cuadros cuelgan en las paredes de su casa inspiran tal vez las obras sensuales que ella misma crea. Polkley, Making Visible, se titula la exposición. Haciendo visible el gerundio. Relaciones, ritmo, armonías, equilibrio, deduciré yo. Iré el domingo a primera hora y después, al salir, me sentaré a tomar un té mirando a Altámesis, Millennium Bridge, Saint Paul's, la catedral en la otra orilla. Y para entonces será ya el mediodía y las campanas de Saint Paul's sonarán y resonarán y me harán pausar la escritura y levantar la vista del borrador de lo que escuchas. Quizá imagines tú, las campanadas resonando de orilla orilla, mediodía dominical, el sol de otoño, el río marrón gris, azul el cielo. Fracciones de conversación y tintinar de platos y cucharillas en el café de socios de la Tate. Nube de leche entrando en la taza de Earl Grey, tiñendo al ocre la infusión. Sobre la mesa, el libreto de la exposición. En su cubierta, detalle del cuadro titulado Ritmos rojiverdes y amarillo-violetas. Partitura de tinta y de óleo, de geometrías, de planos y color. Voces en contrapunto. Insinuado, asomando entre la abstracción, un bosquecillo de abetos. Puede ser. Simetrías silenciosas en bosques primigenios que el otoño muda. Avedules, robles, hallas. Cielo blanco, grisazul mar báltico. El mar grisazul trae una pieza de ámbar a la playa de Vabs. Una cápsula de tiempo con una burbuja preservada en su interior. Inmemorial tiempo color ocre tiempo. Fósil tiñendo de ocre la luz. Tiempo de antes de la historia y del tiempo verbal. Del verbo escrito y del verbo oral también. Gema que una mañana Jessica y Pepe encuentran varada por el mar. Posesión fugaz, me cuentan, pues enseguida la pierden por sus sendos siempres en la arena. Ámbar del Báltico. Resina de bosque primigenio. Casi tan primigenio como el mar, como el cielo. Caminar sin rumbo fijo. Andar, desandar. Dejarse parar. Encontrar. Poseer. Perder. Volver al mar. Orhus. Fabs. Amberes. Woodgreen. Temposan. Parle Lake. Pinar de Chamartín. Antepasados de Langholz. Pasajeros del tren. Inspirar. Expirar. Contemplar. Encontrar un buen ritmo. Armonías. Equilibrio. Verbos en infinitivo. De allá a allí. De allí a aquí. Palabras.